...de querer decir presente a este encuentro. No sé si será otra despedida. Seguir la monta especial de Rín Capucheta acá por las Minas Rock. Es una invitación abierta a un próximo... Vamos Rín Capucheta nomás. Voy al jinete. Aquí el Rín Capucheta, que se tomó la responsabilidad de estar trabajando con sus compañeros y capataseando hoy todo el día el campo de jineteada. Bien lo decía el cansancio, el trabajo, el sol. Estos días de andanza no lo tendrán quizás en las condiciones que él quería cegar. Pero sí sabemos que le va a poner su corazón. Es el hombre de la gorra roja. Es el surbo jinete que ha tenido la dicha. De ser campeón argentino en esta categoría. Se va el Rín Capucheta. Y está esperándolo al reservado. Parecía y pensábamos nosotros... ...que se iba a desprender el atador. Pero allí lo esperan nuevamente esas ilusiones. A este Ricardo. Más conocido cariñosamente como el Rín Capucheta. ¡Vamos Rín Capucheta, viejo! La ilusión de cerrar este encuentro. ¡Vamos Rín Capucheta! 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 ¡Aguante la fiesta de la amistad, viejo! ¡Vamos Rín Capucheta! ¡Vamos Rín Capucheta! ¡Gracias. los familiares, los amigos y nosotros que todos los fines de semana andamos que nos gusta la geneteada uno siente una emoción particular hablábamos que el pueblo lo quiere y cada vez reafirma más que es el gran campeón de todos ellos así que uno, contentísimo por la alegría de él, de toda su familia por los amigos que hicieron esta fiesta y salió maravilloso no podía haber estado mejor el año que viene el fin bueno Milton, será hasta siempre al público lo invitamos a seguir disfrutando de esta fiesta de la amistad Enrique va a querer dar la vuelta de honor y le va a dedicar la vuelta a todos a todos y cada uno de ustedes que han concurrido a este encuentro junto al reservado le vamos a pedir tener a bien despejar el campo para dar para dar la merecida vuelta de honor el Ricardo Pucheta que ganará para el recuerdo quizás como otro de sus títulos y así queridos amigos cerramos la edición 2018 la novena fiesta de la amistad con el pentacampeón nacional rica Pucheta el sauceño el San Martín Correntino si señores en este suelo Correntino y en estos pagos de sauce hubo una familia de hombres jinetes y que tenía el apellido de Pucheta grande rica Pucheta pentacampeón le agradezco muchísimo por todo rica viejo emocionante la topada y hasta la que sigamos gracias por el año que viene felicitaciones y ahora empezamos a sacarnos la selfie así que tiene como por menos dos horas mil selfies nos tenemos que sacar y si pues así es usted quiere ver los videos todos vivos mire acá está mire acá está ahí tiene que estar el facebook youtube twitter todo ahí están los videos todo entero hablo de rica Pucheta campeón entre los campeones ¡Gracias!